Sandra Barrios es del día si Uribe celebró Amor y Amistad con su nuevo novio. Pese a que muchos pensaron que la mencionada publicación era un montaje, ahora fue la expareja del cantante quien confirmó su romance con el hombre, a quien se le conoció públicamente el pasado 8 de septiembre. Ahora, durante el fin de semana, Amor y Amistad, Sandra compartió una grabación junto a Jorge, con quien habría vivido un romántico momento y a quien hasta etiquetó en sus historias de Instagram. En el video se ve que un hombre está manipulando un dron y lo acerca a un kiosco. No obstante, lo toma, está muy abierta y no se logra identificar con detalle el rostro. Pese a que la cercanía fue poca, una cuenta que replica contenido de famosos comprobó que si se trataba de Spinoza, pues el mismo día, él portaba una camisa roja y una gorra blanca, como se ve en la mencionada grabación. Además de dichas tomas, Barrios añadió el usuario de su novio y puso de fondo el tema La pareja ideal de Marisela, que en uno de sus estribillos dice ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Aquí el video que ya no aparece en la cuenta de la esposa del artista, pero que fue replicado por el mencionado perfil. Señores, ¿ustedes qué opinan respecto a la relación? Ya se olvidé, ya se había pronunciado en julio, pues confirmó de recién que su pareja ya tenía un nuevo novio y que era muy feliz. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte. Besos, besos.